Buenos días, señor presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Le agradezco mucho esta cordial invitación. Buenos días, señores congresistas. La presentación que tengo a cargo se refiere al tema de experiencias, algunas experiencias que hemos tenido en Pure en el tema de investigación, de desarrollo e innovación, tratando de dinamizar la parte de relación universidad-empresa, con asociaciones de productores y empresas, y algún planteamiento también que en Pure estamos trabajando para algunas mejoras en la región. Lo que voy a tratar tiene los siguientes puntos. El primero está en la relación universidad-empresa, cómo se está fomentando, por lo menos en la universidad donde estoy trabajando, cómo se está interactuando con algunos actores de la zona, algunas políticas académicas, algunas experiencias que hemos tenido con algunos proyectos en la zona, y luego paso a una parte de problemas en Pure, porque creemos que todavía hay muchas cosas por hacer en el país y en particular en mi región, la necesidad de una agenda basada en especialización inteligente y algunas propuestas. Bien, para poder dinamizar de alguna manera la relación con la asociación de productores, con la empresa en general, entendiendo empresa en su contexto más amplio del término, hemos formado una oficina, siguiente por favor, en la cual estamos tratando de, digamos, de implementar las políticas para IMAXDEMASI. Estas políticas tienen como cuatro ejes. El primero está relacionado con una siempre revisión de la misión, visión, y sobre todo el perfil y los fines de la investigación. Estamos tratando de que las investigaciones no se queden en recintos académicos. Estamos intentando, no es sencillo esto, cambiar la mentalidad de los profesores, yo me incluyo entre ellos, de que el Perú está cambiando y necesitamos que las investigaciones tengan un impacto en el entorno, productivo, social, económico, cultural, en toda su amplitud. En el segundo bloque, estamos, perdón, todavía ahí, en el segundo bloque, estamos haciendo acciones para conocer mejor el entorno, también tenemos, estamos teniendo reuniones con gobiernos locales, con la región, estamos trabajando ahí de una manera un poquito más estrecha, con las empresas, con los organismos del Estado, preocupados por el tema de ciencia y tecnología, como es el FONDECI, CONCITEC, y como es INNOVATE PERÚ. Y también agradezco mucho porque esta reunión aquí también nos permite acercarnos a una institución importante en el país para promover IMAXDEMASI. También estamos visitando algunas experiencias en Latinoamérica, hemos estado en las mejores universidades a mirar a juicio de los rankings latinoamericanos, como en Chile, Argentina, y también en Europa, también en Estados Unidos, porque la idea es recopilar las experiencias que ya se tienen en gestión de IMAXDEMASI para responder a la pregunta, ¿qué podemos hacer más en el país? Y en particular, ¿qué podemos hacer más en Piura? Por esa razón, en el otro bloque, también estamos fomentando una cultura, mejorar la cultura de trabajo en estos temas, y por eso es que hemos sacado una oficina de vinculación universidad-empresa. Y el último punto, que es muy importante porque creemos que si no hay recursos, es muy complicado que se pueda hacer ciencia, innovación y tecnología. Y con todo esto puede dar mayor visibilidad a la región y al país. Siguiente. Entonces, estos son los objetivos generales de la oficina que hemos fomentado en Piura, entonces que tenga impacto en el entorno, estar en relación con los sectores productivos y empresariales, mejorar en la región y en el país la formación alta en capital humano, válgase aquí decir alta en todo su contexto, también a nivel de institutos tecnológicos, hemos visitado muchos institutos tecnológicos en la región, con apoyo del gobierno regional, para plantear esfuerzos conjuntos, a nivel también de maestrías y doctorados, y por supuesto también a nivel de pregrado. Creo que esa alianza y visión global es muy importante. La coordinación entre la gestión y la parte técnica, y por último la formulación y desarrollo de proyectos. Siguiente. Como ya hemos mencionado, la investigación se trata de que no quede en recinto, sino que vaya a hacer su aporte en las preocupaciones del Perú, porque el Perú es un país que sigue adelante, pero en los rankings internacionales, en competitividad mundial estamos muy bajos. Siguiente, por favor. Y lamentablemente seguimos bajando en estos rankings. Son anuncios de fines del mes del pasado, que efectivamente que el Perú, aumentamos exportaciones, aumentamos las ventas, pero en lo que es innovación seguimos estando bajos. Entonces, por eso es siguiente, por eso que los proyectos que estamos, siguiente, estamos intentando volcarnos a los sectores productivos. Este es un proyecto que hicimos, por ejemplo, con la empresa Caña Brava, Agro Azul, Agro Azucar Azul, ubicada entre la carretera entre Suyana y Talara, produce etanol, y hemos mejorado ahí la parte de los sistemas de gestión para la parte de evaporación. Tuvo un impacto positivo y estamos conversando a raíz de este proyecto poder fomentar o formular otros que sigan teniendo impacto en la zona. El siguiente proyecto es un proyecto interesante, porque nos parece que muestra un poco el potencial que pueden haber en diferentes regiones. Si hace ocho años hubieran ido a Piura y hubieran dicho vamos a exportar uva, nos creían desubicados, y tienes que irte a Ica, tienes que irte a otra parte porque te has equivocado, y sin embargo hoy Piura exporta uva. Ya tenemos la mejor calidad de uva de mesa en exportación y también en volumen, lo más importante en el país. Pero cuál es el problema que tiene este sector, o que tenía por lo menos esta empresa, que la uva Piurana tiene una ventana interesante que es entre noviembre y febrero, porque ahí Chile produce poco, entonces no vende y por lo tanto Perú tiene una oportunidad muy interesante para poder colocar su producto. Si lo vendemos después ya el precio baja, entonces no es muy interesante vender después. El problema de esta empresa era que tenía un cuello de botella y necesitaba aumentar productividad. Nos planteó el problema, en la universidad felizmente habíamos hecho un proyecto de investigación previo que nos duró dos años, y teníamos las competencias suficientes para poder implementar el sistema, y en un periodo de mes y medio pudimos hacer un prototipo siguiente. Y actualmente en esta región tenemos una cadena automatizada con 50 unidades, entre ellas conectadas entre sí, y yo lo que quisiera destacar es que ha sido hecho con mano de obra del Perú, y en particular de Piura, para una empresa Piurana. La productividad se logró implementar en 2.5, y ejemplos como esto creo que también se pueden presentar seguramente en otras regiones, y es donde podemos apuntar. Otro proyecto muy interesante es que en Piura se está exportando lo que es el azúcar orgánica, la panela orgánica, que es un producto muy interesante, valga la pena decir que antes la caña de azúcar se usaba solamente para hacer cañazo, con el impacto social negativo que tenía, llámese problema de alcoholismo, y por lo tanto violencia familiar. Entonces la idea es ayudar a este sector que ayuda a la exportación de panela orgánica, y la productividad se ha logrado duplicar. Tenemos tres módulos instalados en la sierra de Piura, con una tecnología desarrollada en los últimos cuatro años, y que ha superado ya la tecnología con la cual se usaba en nuestra región, que era importada de Colombia y de Ecuador. Entonces por ejemplo, este es otro que está dedicado a las zonas sociales del interior de Piura. Siguiente. Este es otro proyecto interesante, que es orientado a la exportación de mango. El mercado americano tiene un protocolo y el japonés tiene otro protocolo. Entonces las empresas tenían que tener dos cadenas diferentes para poder exportar a uno o a otro mercado, esto lleva a un aumento de los costos. Entonces el proyecto ha consistido en tener un sistema híbrido para poder atender en simultáneo ambos mercados. El proyecto está culminando con resultados bastante interesantes, y en esta empresa Biofruits se ha podido instalar el sistema. Siguiente. Este es otro proyecto que está orientado al interior de Piura. Yo aquí destaco también, señores congresistas, la importancia en el interior del país de desarrollar la innovación. A veces piensa que la innovación es solamente para empresas grandes, medianas, y no. Creemos que la innovación tiene que tener un impacto también en el interior del país. Nosotros estamos preocupados, por ejemplo, en Piura. Si uno va a Piura, ve desarrollo en la costa. Hay replays, agafa la vela, etcétera, etcétera. Pero uno va a Chulucanas o va a Buenos Aires, no de Argentina, sino de esa zona. ¿Cuántos replays hay? ¿Cuántas cadenas de multicines tenemos? Y así por el estilo, ¿no? Entonces vemos un crecimiento no equitativo. Y la innovación también tiene que llegar a estas zonas. Entonces planteamos un proyecto para el cacao orgánico, con una asociación de productores ASPROBO, que está ubicado en Buenos Aires, cerca del kilómetro 50 en la región Piura. Y la verdad que está dando buenos resultados. El proyecto tiene cuatro bloques. El primero de ellos se enfoca a mejorar la calidad de las plantas de cacao. Porque yo no… Este proyecto no hemos empezado a incursionar en el cacao de hace algunos años. Y la verdad que el mercado internacional está creciendo mucho. Sobre todo para este tipo de cacao, el cacao nativo de Piura es un cacao que va a mercados selectivos. No se hace chocolate de cualquier marca, sino selectivo, porque es de muy buena calidad. Pero todavía la cantidad es poca. Entonces hay que aumentar la productividad. Para eso hay que clonar las mejores plantas. Por eso el bloque uno está orientado a ese sector agrícola, que significa identificar las mejores plantas para clonarlas y aumentar la productividad en el agro. Los clientes están orientados a mejorar la parte de desarrollo de post cosecha. Llámese fermentación, llámese secado con ayuda de energía solar. Y también medición de calidad con procesamiento de imágenes. Siguiente, por favor. Hemos sido los primeros en la región, por lo menos, de sacar la primera firma digital del cacao. Entonces estamos aplicando alta frecuencia e imágenes hiperespectrales para poder sacar mediciones. ¿Qué ventaja tiene esto? Antes, para tener la medida de cómo va la calidad, me demoraba dos horas en ir a un laboratorio, o a veces semanas y el producto tiene que venirse a Lima. Ahora, para algunos de estos parámetros, en medio minuto ya tenemos el resultado in situ. Y con ello puedo mejorar el proceso. Siguiente, el café también hemos montado en Coyogna. Coyogna es un lugar cerca de Canchaque. Hemos montado una tecnología que permite monitorear las plantaciones de café en tiempo real. Es muy interesante porque este proyecto nació a raíz del problema que hubo en el café hace un poquito más de dos años, que bajaron fuertemente las exportaciones porque las plantaciones se vieron afectadas por unas plagas que le causaron unos impactos negativos y pérdidas enormes para el país y para los productores. Entonces la pregunta era, no hubiéramos podido haber prevenido si es que monitoreaban los parámetros biológicos de estas plantaciones y la respuesta es sí, se robó un equipo con biólogos e ingenieros. Y actualmente en la parte superior derecha de la presentación estamos instalando ya la primera, el sistema de medición remoto para plantaciones de café en Coyogna, cerca de Canchaque. Próximamente haremos la inauguración formal. El día de hoy exactamente están culminando los trabajos de implementación en esta comunidad de Coyogna. En el siguiente proyecto, es muy interesante aquí, este proyecto nació también por necesidades de la agroindustria, de poder tener tecnología de precisión para poder monitorear los parámetros físicos y biológicos. Siguiente por favor. Hemos montado en laboratorio unos sistemas para poder desarrollar algoritmos. Yo aquí quisiera hacer la salvedad, que drones hay muchos en el país, pero los algoritmos de control que vengan en estas transparencias son hechos por piuranos, por peruanos, no son comprados. Entonces, esto va orientado al tema de no comprar tecnología y usarla, sino crear la tecnología. Hemos logrado ya tener este sistema que tiene, es algoritmo de control, hechos por jóvenes, asesorados por sus profesores e investigadores del ambiente académico. Siguiente, este es otro ambiente también que está el drone ya en su etapa y finalmente tenemos el drone volando en las instalaciones de nuestro campus para monitorear los sensores en la parte agroindustria. Hemos empezado a ver algunas empresas interesadas en este productivo y la ventaja de hacerla, nosotros la tecnología significa que podemos hacer las mejoras ad hoc, es decir, acondicionadas para la realidad piurana, para la realidad local. Siguiente, el otro proyecto también tiene que ver con el agro, estamos participando en un proyecto para automatización del sistema de regadío de 8 mil hectáreas para producción de la caña. Siguiente, este es otro proyecto que también lo hicimos hace muchos años, por primera vez en Argentina, nos contrató una empresa para unas instalaciones de 10 mil hectáreas, también para riego tecnificado en Argentina. El siguiente, Piura ganó, este año le fue reconocido por ese problema que les mencionaba, ese tema que les mencionaba de la uva, gracias a un proyecto en el cual la universidad participó, esta empresa logró para Piura el primer container de exportación de uvas sin pepa. Siguiente, por favor. En la pesca, también debo mencionar que ayer me llegó una noticia de que en base a este proyecto que logramos mejorar el proceso de harina de pescado, elevando la calidad en cuanto a proteínas y ahorrando energía y disminuyendo radicalmente el daño al tema medio ambiente, logramos una patente que nos dio Indecopy y también este proyecto ha sido también realizado en cooperación con una universidad de Suiza y nos ha dado mucho gusto que ayer este caso ha sido mencionado como caso de éxito en la industria suiza, en una revista de la industria suiza que también es un logro más para la región. Seguimos. También hemos hecho una máquina para procesar anchoveta en el cortado, sobre todo de precisión de la anchoveta, es un sistema automatizado que lo estamos desarrollando. Siguiente. En el oleoducto también participamos en un proyecto en el cual habían problemas para hacer el cálculo de los esfuerzos mecánicos porque debido a desastres naturales el oleoducto tuvo una deviación muy fuerte que es la que ven ahí. Entonces nuestros ingenieros se encargaron de evaluar si podía seguir trabajando en condiciones normales, fue un encargo de Petro Perú y la respuesta felizmente fue positiva, se hicieron todos los ensayos con elementos finitos y procesamiento de alto nivel a nivel de programación numérica. Siguiente, por favor. Igual trabajos hemos hecho con el sector, la empresa TASA y CIMA también. Siguiente. Entonces aquí algunos prototipos para licor, mejorando, por ejemplo, estos bidones de aceite, antes podían soportar tres encima, pero usted sabe que los clientes y los almaceneros no tienen mucho cuidado y ponen cinco, diez y era un problema. Uno le decía máximo tres, pero ellos ponían más y se averiaban pues el recipiente y obviamente a veces con las consecuencias negativas de que se abriaba también el producto porque ya no soportaba esa presión. Entonces hicimos un sistema que es el que tienen allí, el que está a la izquierda, que soportaba ahora hasta diez virones encima, entonces ya no hay mucho problema. Y el que tienen a la derecha es el mismo, pero ya le hemos mejorado la estética. El siguiente, por favor, es un proyecto que también hemos hecho en Chavimochic, en la parte de las represas. Siguiente. En el sector también medioambiente tenemos algunas mejoras, proyectos que hemos realizado, ingeniería sanitaria también. Siguiente, por favor. En el sector militar tuvimos hace diez años, empezamos una aventura de una locura, yo diría yo, de querer poner tecnología en un buque. Después de estos diez años podemos decir con orgullo que en Piura se ha desarrollado el primer buque con tecnología nuestra, peruana. Todos los sistemas de radares modernizados, sistemas de medición, sistemas de procesamiento de señales, en un buque, en un proyecto denominado Barayoc. Siguiente, por favor. En lo que es formación de capital humano, estamos con proyectos de maestrías y estamos tratando de que las maestrías estén orientadas a prioridades de la región, optimización de procesos, automatización, pero en procesos que la región necesita, como es agroindustria y el sector pesca. Entonces tenemos estudiantes a tiempo completo becados por el Fondesí con CITEP y esa es otra ventaja que también, ojalá que estos proyectos puedan continuar en el futuro, porque una de las cosas que en el país, como todos ustedes lo saben, quizá mejor que el que habla, es que tiene que haber sostenibilidad futura. O sea, trabajar sobre lo que ya se ha construido para poder seguir mejorando y corrigiendo errores que también pudieran haber. Siguiente, tenemos también un programa de doctorado orientado a esta parte de tecnologías. Siguiente, por favor. Y hasta aquí todo parece bonito, bonito y efectivamente el Perú sigue creciendo, Piura también está creciendo, ese es el gráfico de las exportaciones, cómo crecemos. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Que si uno va a ver los detalles, siguiente, por favor. La exportación, por lo menos en Piura, se basa en productos sin valor agregado. El problema de la región es que tenemos un atraso tecnológico, baja competitividad, como ya lo hemos mencionado, ya hay bajo nivel de I+, D+, I, porque el país también lo tiene. En el Perú, en el ranking mundial, estamos ubicados en un puesto bajo, 65 de 144 países en innovación. Y en los factores de preparación tecnológica, llámense capital humano, innovación, estamos rezagados entre los puestos 80 y 100, según este ranking mundial. Y en Piura, estamos ocupando en el año 2011, 2012, ocupamos el puesto 11 de 24 regiones y ahora hemos bajado al puesto 13 de 24 regiones. Entonces, esto nos alerta a que el crecimiento tiene que ser sostenido. Entonces, tenemos que apuntar a otro tipo de estrategia, siguiente. Entonces, las exportaciones sin valor agregado son muy fuertes, ahí están el 80%. Ya estoy en la parte final y creo que lo que… en la parte de esta parte, a nosotros nos parece que es el momento de hacer un cambio radical en nuestra región, en mi región, en Piura. Hay que sentar las bases de un desarrollo de cadenas productivas basadas en la innovación, investigación, algo que podríamos denominar especialización inteligente. Entonces, estamos trabajando… siguiente, por favor, en las llamadas estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente. Es de vital importancia tener una agenda para mejorar la productividad y la competitividad en Piura, que enfoque de manera adecuada las inversiones de I más D más I en la región, con un horizonte hasta el 2021. Nos estamos planteando para el bicentenario ya implementar esta agenda. Es decir, el tema es, está bien seguir creciendo, pero esto no es sostenible porque con materias primas no se puede seguir, digamos, exportando y aumentando el mercado internacional. Tenemos que innovar, tenemos que dar valores agregados. Y la pregunta es, la región, nuestra región, queremos hacer un plan, una agenda que esté incorporada como plan piloto en Piura, para que la investigación y la innovación no vayan por un lado y las ganas productivas por otro, sino que tienen que aliarse, pero con algo concertado, que forme parte de las prioridades del gobierno regional. Estamos conversando con ellos. Siguiente, por favor. Y entonces, siguiente, ahí estamos organizando un evento, el primer paso es un evento de 2 al 4 de diciembre, al cual les quería invitar muy especialmente en que vamos a discutir estos temas. Estas ideas no son nuevas. En Asia ya se ha incorporado, en Europa también es una política. Es decir, regiones que no tienen un desarrollo basado en la innovación y en la investigación, como que sus presupuestos no son aprobados, porque significa que el horizonte a donde va, entonces no es sostenido. Entonces, eso se llama ordenar el crecimiento. Entonces, en este seminario vamos a contar con expositores internacionales que han tenido experiencias positivas con este tipo de estrategia de crecimiento. Vamos a contar con el gobierno regional, con expositores del gobierno regional de la Cámara de Comercio. Van a estar los alcaldes, los principales empresarios de la región. También hemos invitado al Consejo Nacional de Competitividad. Y yo aquí también hago la extensión a esta comisión, que nos gustaría que participen y abrir una ventana de exposición para ustedes también. Estamos muy entusiasmados en Piura con esto y queremos que Piura sea una región que… La siguiente, por favor, que apunte a esto. Entonces, ya hemos mencionado todo lo que tenemos a favor, pero falta algo más. Siguiente. Estos son los objetivos del seminario. Es decir, sentar las bases para un desarrollo inteligente, un desarrollo que vaya más organizado. Bueno, siguiente, por favor, este es el afiche de lo que estamos preparando en Piura para esta fecha de 2 al 4. La Unión Europea está enviando a un señor especialista del gobierno europeo. Este es un… Como ahí han implementado estas políticas, no se trata de imitar modelos, se trata de escuchar experiencias, porque en Piura consideramos que vamos a escuchar, pero cada región tiene sus particularidades. Entonces, vamos a ver a nosotros qué es lo que más nos podría y por eso va a ser un estudio concertado con las asociaciones de productores, con las municipalidades, con todas las universidades que están en la región y obviamente con el gobierno público. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasamos a la parte final. Estrechar, fomentar centros de excelencia en las regiones. Siguiente. Tener unos lineamientos claros para el Bicentenario, en Piura lo queremos hacer con esta agenda que queremos trabajar y la cual también nos gustaría recibir también de esta comisión sus lineamientos, sus sugerencias y por qué no trabajarlas en conjunto si fuera el caso. Siguiente. Entonces, queremos promover las agendas regionales, que las regiones sean productivas con planes de Imasdema y Imasdema sí, como base del crecimiento sostenido. Siguiente, por favor. La siguiente, porque es casi ahí, resumimos todo lo que más o menos les he hablado. Estamos apuntando al Bicentenario. Queremos ayudar al país en una ruta a la sociedad basada en el conocimiento, que se armonice la investigación de las universidades con el sector productivo. Hemos tenido mejoras, pero también hay muchas cosas por mejorar. Las buenas prácticas de otros países emergentes también hay que verlas, no para imitarlas, sino para también qué cosas de las regiones aprendidas podemos tomar de ellas y obviamente propuestas legislativas en ciencia, innovación y tecnología como visión de un país sostenido. Bien, pues eso era lo que había preparado para usted. Les agradezco mucho esta invitación y esta oportunidad de que de una región podamos comentar algo. Para terminar, vamos a dar la palabra al doctor Ipanaqué, para que podría terminar con las preguntas que van a hacer. Yo he tratado un poquito de resumir para, digamos, los diferentes comentarios, preguntas, agradeciendo a todos. De verdad que me es muy grato escuchar de esta comisión, digamos, la alegría compartida, ¿no? Porque esta es la decisión que se ha recibido en realidad, colega Villachico. Sabrá que es un equipo que tenemos detrás y es un trabajo en equipo y también, como ustedes, somos un equipo. Un equipo que apuesta por un Perú mejor y que quisiéramos meter más goles. Por eso la pregunta que nos han hecho es, ¿cómo metemos más goles? Algo así, ¿no? Entonces, efectivamente, yo algunas cosas me planteo de manera de interrogantes y otras con algunos comentarios. El Estado central, a través de los, sea de Innovate Perú o el Fondesí, con Cité, ya ha empezado a incrementar las inversiones y hay un riesgo que siempre nos preguntamos, ¿se seguirán incrementando? Porque aún no llegamos a la media de Latinoamérica. Aún no llegamos. Estamos incrementándolo. Cualquier crecimiento siempre es fuerte porque hemos partido de casi nada. Entonces, pero hay que continuar incrementándolas y ojalá que no se pierdan estas posibilidades de seguir, de que se siga apoyando y aumentando el apoyo a las inversiones en Imas, Demasín. Hay una preocupación en la academia, yo la manifiesto aquí públicamente, ¿qué va a pasar en los próximos gobiernos? Hay una conciencia, tenemos en el Perú ya la conciencia de que hay que apostar con inversiones cada vez crecientes en investigación, en innovación y desarrollo en las universidades, en los institutos de investigación. Tenemos realmente esa conciencia de seguir creciendo para el país. Es una primera interrogante. Segunda interrogante, ¿somos conscientes que el desarrollo sostenido es la investigación y la innovación? Lo digo esto porque en las décadas pasadas a veces han habido comentarios tristes en el país, que ustedes también lo han comentado, que a veces se ve esto como un lujo y esto es una necesidad. O sea, la pobreza se vence con educación y con innovación e investigación. Esto es una historia de todos los pueblos que ya han recorrido. Decía que el Estado ya ha aumentado sus inversiones, pero yo me pregunto, ¿cuántas regiones en nuestro querido Perú, qué porcentaje de su presupuesto está dedicado a Imas, Demasín? No me sorprendería encontrar el número cero. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se puede a través del poder legislativo fomentar e innovar esto? Esa es una primera apreciación. ¿Cuántas regiones tienen en su presupuesto algo denominado agenda para crecimiento inteligente? En Europa, si no se tiene esta agenda, no se les asigna presupuesto, porque si no el presupuesto va un poco aleatorio y hay que ir focalizado. O sea, el desarrollo del conocimiento tiene que llevarnos también a un desarrollo sostenido en este tema. De ahí la importancia del evento que les mencionaba, y quiero entregar una copia al presidente, ojalá que lo podamos tener en Piura. Estamos en Piura, queremos sensibilizar a todos los actores, al sector público. Nos gustaría que de esta comisión hubiera un representante para que pueda hablar en este evento, que es del 2 al 4 de diciembre. Es un esfuerzo que estamos haciendo con el gobierno regional, con los gobiernos locales, queremos que estén estudiantes, todas las universidades allí, y para que después se pueda plantear un crecimiento basado en estas agendas de innovación y de investigación. Yo también me pregunto, el canon, ya el país tiene una experiencia de cómo se está ejecutando, y la vemos, ahí está la experiencia que tenemos. ¿Por qué no modificar el uso de este canon? Hay personas jurídicas independientes. En un país como el Ecuador, el Estado no tiene vergüenza de asignar recursos directos a la universidad privada. La universidad es una sola. Lo que queremos es el bien del país, sea público o privado. Obviamente, con los matices del caso, porque también es una verdad que en nuestro país, algunas universidades privadas hemos dado mal ejemplo, pero no todas. Igual que las nacionales, no todas están mal. Hay algunas que hacen esfuerzos loables por llevar adelante el Perú. Entonces, ¿por qué el canon no es más democrático? ¿Por qué no se amplía, como es en otras regiones? Que un porcentaje del canon vaya a concurso público regional, abierto, no restringir a los institutos tecnológicos, abierto a todo. Yo también otro comentario que espero no lo tomen a mal, pero a veces cuando se hacen estudios de la ciencia en el país, de las diferentes instituciones, uno ve a los que participan y a veces yo me pregunto si este estudio refleja la realidad del país, porque todo está concentrado en Lima. O sea, los consultores son de Lima, los asesores son de Lima y la visión, claro. Yo puedo ir por un día a Piura o al Cusco o a Loreto, pero es un día. Nosotros estamos en las regiones. Yo creo que los estudios estos de visión 2021 deben ser hechos también por personas que estamos en las regiones. Yo tengo muy buenos amigos en Lima, familiares en Lima. No es, por favor, no me malinterpreten, no es un falso orgullo o un equivocado orgullo. Yo creo que es visión país, que tenemos que estar en las zonas. Entonces, yo creo que deben haber también otra… Y creo que es el momento. O sea, ahorita las condiciones económicas en que vivimos nos permiten ya mirar un poco más allá. Mira, el despertar que tenemos en las exportaciones, lamentablemente todavía materia prima, pero hay una base. Miremos un Perú mejor, miremos adelante. El mundo espera. Lo que ha expuesto mi colega es muy interesante por los mercados internacionales que se puedan abrir. Y también yo diría que en el Perú necesitamos mirarnos todos y mirar para sumar. Siempre van a haber diferencias, pero empecemos a hacer por donde hay que sumar. Yo vengo de Piura y hace muchos años en Piura se discutió el tema de Tambo Grande. Y hubieron muchos que yo también creía en parte, va a haber contaminación, si viene la empresa privada va a haber no sé cuánto. Pues hoy hay más contaminación que antes y no vino empresa privada. Y ahí está Tambo Grande, desperdiciando su crecimiento y lamentablemente hay más pobreza. Entonces, unámonos en lo que podamos sumar, en lo que estamos de acuerdo que es el bien del país. Muchas gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.